¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Esteban Zavalia, soy el Secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Quería comentarles que en estos días, junto con la decana de la facultad, la especialista Mónica de Azone, hemos firmado nuevamente convenio con el PAMI, con el programa de universidad del PAMI para poder desarrollar los cursos que ya desde hace más de 10 años venimos llevando adelante y bueno que este año se demoraron obviamente por las condiciones que todos conocen, pero para contarles que a partir de septiembre casi seguramente se comenzarán a ejecutar, así que a partir de agosto haremos la etapa de inscripción a los mismos para toda la batería de cursos que desde nuestra facultad se venían dictando, como son los cursos de radioteatro, de derecho de familia, de nivel de computación y de nuevas tecnologías, de cursos de turismo específicamente y cursos de lectura y escritura. Todos ellos, como les comenté, se llevarán a cabo a partir de septiembre, con la novedad que obviamente van a ser de manera virtual, porque de hecho por eso la firma del nuevo convenio con el PAMI, atendiendo las circunstancias en las que está nuestro país y nuestra ciudad, se van a trasladar a la virtualidad y vamos a de nuevo poder encontrarnos con nuestros adultos mayores para desde nuestra facultad poder encarar estos cursos.